La lana de Magallanes es reconocida internacionalmente como una materia prima con grandes atributos. Lo que nosotros necesitamos es que esa lana no solamente sea exportada hacia el extranjero como materia prima en bruto, sino que con un poco más de valor agregado, que esta lana pueda llegar a las distintas artesanas, diseñadoras, diseñadores de la región para que trabajen con ellos, hagan sus creaciones y esas creaciones de lana o con componentes de lana magallánica puedan llegar al extranjero. De esa forma nosotros al exportar no solamente estamos exportando el producto, sino que también la cultura asociada a ese producto. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros participe en esta actividad el próximo 23 de agosto desde las 9 de la mañana en el Hotel Dreams. Están todos invitados, desde los artesanos, desde las mismas personas que componen esta cadena de valor y todo el público en general. Gracias.